Cuando te miro, mi Dios en el Sagrario, mi corazón se postra ante ti, divino enamorado. Y al comprender que eres vida siempre eterna, ya no desea otra cosa que contigo estar. Se siente inmensamente enamorado. Al Sagrario me lleva el amor. El amor me lleva al Sagrario. Mis ojos se detienen a porfilar, y allí mi corazón queda atrapado. Al Sagrario me lleva el amor. El amor me lleva al Sagrario. Al Sagrario me lleva el amor. El amor me lleva al Sagrario. El Sagrario me lleva al Sagrario. El Sagrario me lleva al Sagrario.